Miren pues ya terminamos. Flor, ¿a dónde estás Flor? Aquí estoy, detrás de vos. Esperando la otra mesa, miren. Estoy en la otra mesa. Esperando más. Es que estaba allá y me pasé en esta. Y miren, pues no pudimos, no pudo la producción terminar. Así que ahí está comiendo ya los niños. Miren los niños. ¿Y para qué me le ha dado teléfono eso? Chateando de qué va. Chateando de qué va. Va a estar enojada la novia porque ya no le contesta. Miren la otra. Ya se los durmieron ya. Les voy a enseñar los jardines que tienen en este lugar. Miren qué bonito. Este es de uno. Este es de otro. 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 ¿Vení? Miren este otro. Este cuando se pone en el sol se pone más amarillito. Miren. 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 Estos están pequeñitos. Miren la palma. Miren. 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 Miren ese. Qué bonito. Entre más sol le da. Más cambia. Más se pone como amarillito. ay, está caliente miren estas estas tienen espinitas miren esta todo esto es el mismo el mismo lugar miren un montón de palos de coco palmeritas miren esto este palo de coco son de los pequeñitos miren aquí hay cabañas donde están los baños allá? si allá no, es acá acá están los combateros allá es miren tienen baños niños, hombres, niñas, mujeres miren que bonito acá está otra cabaña hay varias miren si quieren venir a hospedar allá está otra o cuando uno se quiere quedar una noche o no si llegamos a la otra meta nos quedamos en la noche a ver hay muchas cabañas aquí está otra mira esta es lo que me gusta a mí aquí porque es bien suavecito este pasto una grama un palo de mango dejen de dormir lo vamos para la unión si si dice Flor y nos va a la fiesta en la noche vamos a la jugada la tenía y me dijo no ya la jugada no soy aburrida para eso es aburrido para mí mira bueno bueno ¿y qué pasó con el fin? no se me olvidó traer un short ahí vea si le rompo de pantalón oiga ¿con qué? lo voy a romper con los dientes allá no tijera yo me va a comprar otro está bonito aquí no he grabado grabando está bonito imagina grabado así grabaste no yo ya estuve ya ajá vos grabaste aquí no creo ah pues vale que no habrá vez porque no lo llevo a burrer ay miren qué bonita la flor miren qué bonita qué bonita qué larga la hoja miramos ¿no sabe? mango la flor que hizo o flor así le quedó así 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 era que la quería hacer usted va flor así así merito era pero quedó así no quedó así no quedó así quedó así por los los volados así el maraño yo creo que hoy solo nos hipote bañar vaya flor tira la flor que se bañe ah no 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 yo no brome así con Wendy le tiene miedo flor no no es miedo te voy a hablar ¿cómo va a hacer? no no ya la pilló ya la pilló ya esta flor y bien de ella lo dice la pintura la flor adiós tenía los ojos si yo ando natural ahora ando natural yo ando natural andaba mascarilla a ver no vuelte el gato no no puedo no puedo no puedo recogértelo bien y te lo enrolla no vuelte el gato no puedo como es hondo hasta hondo allí no topo no no topa pero no me puedo hacer una vuelte el gato no no sé como y ahora y hay gente que puede para atrás mire no les invento y ella me va a robar ah pues tírate así de espanta que no me va a robar de espanta tírate flor va que no te la robamos si así lo bromeo yo dijo flor no respondo por objetos quebrados por espinazos no 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 miren ve que bendición aquí en El Salvador estamos bendecidos ¿Me tiro? Tira, tira ¿Me sacas, Flor? Vaya ¿Y puedes nadar? Sí, un poquito Vamos a hacer una bomba Si no los hagamos las dos Lo bueno es que debe ser compañía Bye Jale esta silla, Flor Aquí está mala sonrita Esta es Lola, canteobo Sí, dígame ¿No le ando un chorio? Dice, mira Wendy la ropa Me voy a mojar Mi pantalón Todo pegado Ahí en otra vez Qué pasada y con la cabaña pero si esto estuvo bien rica la comida miren que hermoso no son los baños oh chicas, allá es la otra cabaña y allá son los baños hay vestidores y baños no, aquí está bonito, me gusta porque es bastante bonito si pero es bonito porque aquí pues se viene uno con la familia pues casi aquí si se viene el domingo aquí hay bastante ambiente vamos allá a ver vamos allá yo me voy no, de salir no miren a nuestros tiernos están dormiditos ¿qué los traen? paletas ¿cómo se llaman ellos? no sé parecen pirulinas hay burates que están en el labio vaya paletas ¿qué sabor? todas son del mismo sabor ¿qué está aquí? palates ¿qué? ¿qué? vaya flor las paletas y pues claro la milla no te vayas a bañar no me ha ido producción no lloré no, no estés tan triste a ver si le gustan oiga flor vos con flores que son pleitistas ¿cómo están flor? están buenas a mí sí me gustaron están buenas ya se despertó la primera vamos para la otra piscina a mí me va a llegar hasta aquí ¿está bondo? sí, está bondo un poquito a mí me va a llegar hasta aquí pero me gusta por favor ¿dónde está bondo? pero para hacer miren esta es la otra piscina ¿ah? pues no, no se meta ya está la otra la que está pasita ay miren hay palo de amendra está cargadito miren hasta aquí hasta aquí me llega ten cuidado aquí sí ya no se puede aquí no te ve ¿qué le pasó? ¿qué le pareció flor este día? ¿cómo va, Nico? bien bien, bien, bien bien, bien, bien vamos a bañar, tía yo ya bañé ya vámoslo vámoslo ya ya lo vamos ya vamos a cambiarlo no, vamos a ir a la otra piscina no, ya no voy a bañar ya, ya estuvo bueno pues ya nos vamos para casa no, vamos a quedar durmiendo aquí vamos a ir a alquilar una cabaña ajá sí miren pues el el más tierno que quiere quedar y tú y ya está despiertan ya ese niño se va a quedar bueno pues aquí lo despedimos y espero les haya bueno nosotros lo disfrutamos y espero pues ustedes disfruten de la vista porque sí estuvo bueno por mi ver está bien bonito aquí hay bastantes jardines y pues está bien bonito y las piscinas ¿verdad? Axel bye bye ¿te divertiste? bueno pues así los despedimos pues para otro video adiós chau Gracias.